El juez Taín podría pedir próximamente la relación de llamadas y mensajes de los teléfonos de los padres de Asunta desde el pasado mes de junio. Esta nueva diligencia intenta arrojar luz sobre una de las grandes incógnitas del caso, quien llevó el cuerpo de la pequeña hasta la pista forestal de Teo. Los investigadores barajan la posibilidad de que lo hiciese una tercera persona mientras los padres denunciaban en una comisaría de Santiago la desaparición de la niña. La hipótesis es que fuese un allegado, alguien a quien se pagó o dispuesto a hacerlo debido a su estrecha relación con Rosario Porto. En los móviles de los imputados podría estar la clave. Pero la participación de una tercera persona no diluye las sospechas sobre los padres de la niña. Actitudes recientemente conocidas, como no querer ir a la pista de Teo para identificar el cadáver de la pequeña, pusieron sobre aviso a juez e investigadores. Los resultados de la indagación, como por ejemplo la confirmación de que los trozos de cuerda naranja hallados junto al cadáver pertenecen a una bobina encontrada en la casa familiar, refuerzan la teoría. Sin embargo, para la madre de Asunta esa investigación está plagada de irregularidades. Así lo aseguran una carta manuscrita de dos folios que remitió a un programa de televisión. El objetivo era rechazar su invitación a participar, pero la misiva dejaba muchos más mensajes. El más contundente, una clara descalificación del proceso judicial. Comparto con ustedes la perplejidad por las múltiples irregularidades que considero se han cometido y se siguen cometiendo en la investigación e instrucción del crimen de mi hija. Confío que todas ellas sean puestas en evidencia cuando se levante el tantas veces vulnerado secreto de sumario. Rosario Porto también critica el tratamiento mediático del caso. Por si el dolor de esta terrible pérdida no fuera suficiente, he tenido que asistir atónita al feo, feroz y absurdo sensacionalismo. Les agradezco que manifiesten su creencia en la presunción de inocencia, tan poco presente en la deontología periodística de este país. Y afirma con rotundidad. Mi inocencia tan solo debe ser contrastada y ratificada en sede judicial. Para ese momento, todavía no hay fecha.